Viene aquí a pasear al lago Clear Lake Y que voy mirando aquí en este parque La gente bien contenta ya con sus hijos Gracias a Dios Aquí jugando con ellos Ya liberándose de este encierro Que ha sido un tormento Y mire que felicidad Que sería de la ciudad sin estos niños Sin estos gritos de alegría De regocijo Mira que precioso Por eso el señor Jesús dice Que tenemos que ser como niños Mira que lindo Que preciosidad Preciosos aquí Una belleza Aquí estoy grabando El Lady of the Lake Es el El yatecete Que sale aquí para dar la vuelta En el lago El ferry El ferry del lago Un clásico Antiguo pero funciona muy bien Con una gran propela atrás De las antiguas Y aquí una vista parcial del lago Hay unas casas preciosas Aquí en este lago Se llama Clear Lake En Iowa Es un lago muy Muy famoso Muy bonito Es un lago enorme A ver que día me vengo A darle la vuelta A ver nomás que belleza Que preciosidad Para que conozcan un poco más de Iowa Iowa es un estado precioso Hermoso que es Hemos disfrutado mucho Hemos disfrutado mucho Iowa nosotros Con su frío y todo Pero aún así Es un estado conservador Precioso Muy lindo Muy bonito Sí Hemos disfrutado mucho Estar aquí en Iowa Muy precioso Muy precioso que está Qué contentos andan Esa época que ya se fue Contento Qué hermosa la juventud Qué tiempos tan hermosos Que Dios nos permite Que ya vivimos Y ya pasaron Voy a ver el desembarque De esa lanchita Ahí la van a desembarcar Mira qué bonita A ver si me toca ver Cómo la bajan Say hello Say hello to around the world Hello Good, good Thank you Where you work at? No, I am a pastor Okay You're a pastor? Yeah, I am a pastor Spanish pastor Yeah Why are you calling me pastor? Just give me a Facebook Oh yeah, yeah I have my page on Facebook A lot of people see you Okay Well, I used to preach on Facebook And there Then now I'm doing it kind of on Instagram Oh, on Instagram Oh, very good Praise the Lord Praise the Lord Nice to see you, sir Okay Nice to see you Bueno, aquí voy a ver Cómo van a bajar este barquito A ver Es riesgoso Esta rampa no está tan inclinada Está muy bien hecha Hay unas rampas tan inclinadas Que hay que meter el vehículo Hasta el agua Y muchas veces el vehículo se va al agua Ahí va a desenganchar Ahí va a desenganchar Ahí va a desenganchar Ahí va a desenganchar su lancha El hombre A ver Vamos a ver las maniobras A ver Mientras él desengancha Ahí vamos a ver un velero Porque aquí hay una escuela de veleros Para aprender a levantar la vela Recogerla Manejarla Una escuela muy interesante Es que a mí nunca me han gustado Los veleros No sé por qué Oh, este ya se me escapó Entonces la desenganchó Ahí va Mira lo que rápido Hijo, lo va rápido de reversa A ver Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Como que se va a parquear Y luego a venir a sacar la camioneta No, que parqueación se va A ver A verlo Muy contento No sé si se va a parquear Va a parquearse Y va a venir a mover su camioneta Sí Qué hermoso Muy bonito Pues aquí Una vista parcial De Chris Lake Aquí viene mucha gente A pasear Una vista general Para que ustedes vean Aquí anda un gordito Caminando Un niño chiquito Muy bonito Bueno pues Espero que les guste A ver Vamos a ver Aquí Hay un parquecito Para mirar El lago Allá al fondo Una playita Aquí las casas Son unas casas Preciosas Carísimas Una zona residencial Muy exclusiva Y muy bonito La verdad Es un lago precioso Aquí En este En esta ciudad Tenemos una de nuestras iglesias En nuestro ministerio Cristiano Internacional La Casa de las Cinco Fuentes Y desde aquí Les saludamos Les bendecimos En el nombre poderoso De Cristo Jesús Y esperando Que disfruten Esta belleza Que el Señor Les guarde Y que el Señor Les bendiga Les bendiga Les bendiga Les bendiga Les bendiga